Está muy bonito su ganado. ¿Y de qué precio nomás tiene las vaquitas? A ver, ¿quiere la más barata o la más cara? Depende, a ver, dígame los precios. Por ejemplo, esta está a 700. La negra de allá está a 800. Pero yo quiero una que valga la pena, una buena vaca. No voy a vender esas porquerías de siempre. Esa vale mil. Y si quieres, si no me están rogando. Pero mamá, no vendas mi ganado. ¡Cállate! Pero yo necesito el dinero. Oiga, esta está bien bonita, bebé. Véndame, véndame esa, por favor. Pero ahorita, ahorita. Te puse a traer la soja. ¡Rápido, rápido! A ver, ¿cuál quieres? ¡Mamita! ¡Mami, mamita! ¡Mamita, llévame contigo! ¡Mamita, por favor! ¡Mamita, rápido! Ay, al fin vendí las vaquitas. Esto es para el trago, para el trago y para las cariñas. Ay, mueve, rápido. ¿Qué piensas que te hago todo el día? ¡Rápido! Ay, de jalar un burro, no puedes. ¡Delante, delante! ¡Rápido! ¡Mamita, ya me quiero ir muy mal. ¡Ya estás de molestoso! ¡Delante, caminando, te quedas aquí! Ya, mamita. ¡Jala el burro! Espérate. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mamita, rápido! ¡Ay, mira, Juanita! ¡Eses vacas se han sueltado, se dejará amarrando! ¡Ya, mamita! ¡Pasa la soga! ¡Rápido! ¡Mamita, mamita! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Amigos! O sea, que llega la... Llegó mi Nathalie. Pero ¿dónde estabas perdida? Te estábamos esperando. Es la que nos pone a todos nuestros lados. Pero saque, saque. Tómale, bienvenida. Con esto no me pico. Mejor vamos al pueblo a ver más. Ya, pero la acabamos de camino. Confirma. Sí, sí, vamos. Deja esa porquería ahí. Ay, se queda. Vamos, vamos. Mamita, no me veres. Mamita. Mamita. Qué bueno que está. Pero... Saca, que no has puesto nada. Vos que tienes terrenos, que tienes vacas, caballos. Saca, saca, saca. Cuántos terrenos que tienes. A ver, toma. Platas y amores, no más. Eso es mi Nathalie. Eres mi amiga. Por eso te queremos. Solo por el dinero. Sí. Pero primero terminamos esta botella. Y luego iremos por otra. Eso es Alú. Por cierto, ya llevamos él y yo tomando dos días. ¿Y vos dónde estabas? Tú sabes que tengo dos estorbos en mi vida. Pero ya no me importó. Y decidí estar con mis amigos y con el trago. A ver, a ver. Si me vas a poner esas excusas. Mejor déjalos en la casa. Ahí deben de estar. Nos han de morir. Sí. Tienen razón. Eso haré. Gracias, gracias. Voy a comprar las botellas, amor. Ay, qué rico. Esto es vida. Parece que hoy día ha sido día de pago. A ver, ¿por cuál comenzamos, muchachos? Por cualquiera. Vamos aquí con la casa sevillana. Mami. Mami. Mi mami. Mi mami. Mi mami. Mi mami. Sí, lo haces y me dejo. Así como le maltrata lana a tía Roy. Mamá, mamá, por fin te encontré. ¿Por qué me viniste dejando? Ay, quítate, no molestes. Yo estoy tomando. Pero mamá, he venido caminando desde muy lejos. Sí, tengo mucha hambre. ¿No puede regalar un dólar para comer, pa? Pues yo qué plata voy a tener. Ay, ¿te aguantas por venir? Sí, niñito. Así es que te la banda de irte. Porque aquí ya no hay plata para ti. ¿Plata? Pero si todavía te falta poner otra botella. No hay plata para el trago, lo que más hay. Yo lo que no tengo para los panes de mi hijo. A ver. No, no. Pronto vi tu alcanza. Voy a ayudar a mi hermanito. Ay, mira. Ya me cansé. Ven, entonces tú lo vas a cargar. Ay. Y aquí está. Ahora sí, andando por allá se le callará a ese mocoso. Qué fastidio. ¿Por qué traes esos estorbos acá? Pura bulla me hace doler la cabeza. Sácaso, Ramos. Hermanita, ¿por qué lloras? No está bien, tengo a uno, pero me aguanto. Hola, mi hijita. ¿Qué pasó? ¿Y tu mamá? ¿Por qué llora tanto el bebé? Mi mamá está tomando. Y mi hermanita tiene mucha hambre. Por eso está llorando. Césame, déjame ver. Déjame ver. No sé. ¿Qué le pasa? Está muriéndose tu hermanita, se estaba ahogando. Por eso no podía llorar tanto. Y tu mamá, ¿dónde está? Allá. Ven, vamos, a ver. Ven, vamos. Nazari, ¿qué te pasa? ¿Por qué los tienes abandonado a los niños? Mira, la niña, ¿cómo está? Ay, qué va a estar si ya le di de comer a las seis de la mañana. Está muy mal. Y mira la hora que es ahorita. Son cinco de la tarde. Mira. Sí. Mi bebé no reacciona. No, no. Ayúdame, por favor, sí. Por favor, ayúdame. Ven, vamos. Hácelo. A ver, muévete. Levántate. Sigue, sigue. Ven. Vamos. No, no. Estaba pensando. Mi hija se va a morir. Mamá, mi hermanita tenía mucha hambre y ella no pudo más. Y yo también tengo demasiada hambre, mamá. ¿Sí ve lo que provocas? Te puedo denunciar por esto. Por favor, no lo hagas. Te prometo que trabajaré duro para estar bien con mis hijos. ¿Los familiares de la niña Paulés Arango, por favor? Sí, sí, soy yo. Doctora, dime que tiene mi hija. Le comento que la niña está estable. La operación resultó todo un éxito. La niña ya está fuera de peligro. Muchas gracias. ¿Es usted la mamá de la niña? ¿Usted está ebria, señora? Fíjese que estas son las consecuencias del descuido a los niños. Aunque la niña esté estable, tiene un alto grado de desnutrición. Este... No, no, yo soy la madre de los niños. Este... Le prometo que ya me voy a dedicar a cuidarlos mejor. Ella es simplemente la niñera. Señora, ¿usted está segura que usted es la madre de los niños? Porque fíjese, yo puedo denunciar esta situación. No, no, por favor, no lo haga. No ponga la denuncia. Le prometo que los voy a cuidar mucho mejor. ¿Y de dónde son ustedes? Somos de Saraguro y nos tocó venir a loja. Bueno, pueden pasar a ver a la niña, por favor. Por esta vez, yo me los llevo a los niños. Miren la situación que estás. No sé, anda a buscar ayuda en un centro o haz algo por tus hijos. Ellos necesitan de mucho amor. Cariño, están pequeños. Recuerda que tú después igual vas a necesitar de ellos para que te cuiden. Te prometo que voy a buscar ayuda. Y voy a cambiar por mis hijos. Y muchas gracias si no fuera por usted. Mi hija estuviera muerta. Por esa misma razón las traje acá. Esta clínica es media costosa, pero la salvaron a su niña. Igual si no, tú estuvieras en la cárcel. Hijo mío, ven. Perdóname. Te prometo que de ahora en adelante las cuidaré mejor. Mamá, nos prometes que ya no vas a tomar y nos vas a cuidar a mí y a mi hermanita. Sí, hijo mío. Vamos a ver a tu hermanita. Gracias.